Vamos a continuar porque le hemos hablado de la ley de Irene Montero, con los 10 principales puntos, pero su partido está muy preocupado. Mire lo que dice la siguiente noticia, dice Pánico en Podemos con la otra chapuza de la ley trans y los problemas que traerá. Dice, Podemos está conteniendo el aliento. El Ministerio de Igualdad ha conseguido que el PSOE ceda y apruebe la ley trans, una de las más polémicas medidas que ha redactado el equipo de Irene Montero. El problema es que la experiencia reciente de la ley del solo sí es sí y las consecuencias que ha tenido precisamente por la chapucera redacción de la misma pueden quedar en nada si se compara con los problemas que traerá la ley trans. Expertos judiciales han asegurado a Moncloa.com que con esta norma que presenta se presentan graves fallos e imprecisiones en cuestiones de identidad que acabarán por acabar en los titulares. Y en Podemos, muy conscientes de las sugerencias de sus propios servicios jurídicos, contienen el aliento porque saben lo que se les viene encima y todo con las elecciones a la vuelta de la esquina. En el equipo jurídico de Irene Montero se hace de todo menos obedecer y atender a los expertos judiciales. Los problemas que presentan no son de fondo, sino de forma. El fondo ya se discute en sede parlamentaria, pero al final han conseguido, en algunos casos como con la ley del solo sí es sí, que el efecto de la norma sea exactamente el contrario al esperado. Los jueces se han visto obligados a reducir las penas de delincuentes sexuales solo porque la ley está mal redactada. Y con la ley trans se esperan problemas de identidad mucho más profundos que los que el Ministerio de Igualdad espera. Esto sin tener en cuenta otras cuestiones que son clave para algunos dirigentes de Unidas Podemos, como dar alas a otras áreas políticas como la laboral o la ecologista para dejar de lado ese feminismo que Irene Montero prioriza en la formación morada. Irene Montero sigue a lo suyo y ha utilizado el peso de Podemos en los presupuestos generales de Estado para condicionarlos a esta norma. Poco le importa la reticencia interna, menos aún que haya voces expertas que hablen de la mala redacción de sus proyectos jurídicos. Pues amigos, es que Irene Montero, es que donde no hay, no se puede sacar. Ustedes verán que no pueden salir patatas si no hay mata. Irene Montero no se acerca a una mata directamente. Irene Montero se acerca a un activista que tuvo la suerte de conocer a un chico de Vallecas que tenía problemas de aseo y que ese chico de Vallecas pues tenía una facilidad de hablar y le llevó a donde la ha llevado y luego engendró una serie de niños y ahí está. Pero claro, de ahí a ser la líder de algún tipo de legislación de forma coherente, pues ahí están las consecuencias. Y luego, claro, habrá rodeado de cuatro ejemplos jurídicos que le tienen que decir todo sí y así por una sencilla razón, porque si no se queda el presupuesto de trabajo. Pero esta ley trans, si ya hemos adelantado algo, amigos, nos va a dar grandes titulares. ¿Cuál es? Porque, sobre todo, es una ley que me voy a reír yo, con la ley de violencia de género. Acuérdese cómo lo vamos a reír mucho, porque seguramente muchos hombres, que son unos injustamente denunciados, pero otros injustamente denunciados porque son violentos, a lo mejor dicen que ahora se sienten de fluidos, del género fluido, o que se sienten mujer. Y entonces, ¿cómo la ley de violencia de género solo se aplica cuando es violencia del hombre hacia la mujer? Pues, señores, ¿saben qué? Puede que desaparezca la violencia del hombre hacia la mujer, porque dejarán de haber hombres para acoplarse a esta ley trans, que es muchísimo más beneficiosa, sobre todo para los delincuentes.